Caminete Caligari 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 Es amor de madre que me dio Si lo sufrase su voz Me decía que no te enamores jamás De alguien que te pueda fallar Y llevaba la razón Mi madre me enseñó a resguardarme de la lluvia Con un paraguas de cerrar A soportar todas las bullas Que los malajes me quisieran dar Cuando era enano me otorgó Su amor de madre su corazón Mi madre me enseñó a cantar con emoción A no temer la maldición Y la cara de Dios Y la cara de Dios Mi madre me enseñó A queremos los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!